A través de la historia y en épocas distintas, diferentes culturas separadas por miles de kilómetros, por océanos, desiertos y mares, comenzaron a crear una costumbre tan misteriosa como es la deformación craneal artificial, valiéndose de muchas técnicas, tratando de imitar los aspectos de sus supuestos dioses. ¿Eso es una gran coincidencia o existe un trasfondo común para este hecho? Pero eso no es todo. Mientras en algunos cráneos se puede evidenciar la deformación artificial, en otros simplemente no. Hola amigos, bienvenidos a Datos Express. Hoy te contaré el misterio del cráneo del niño de las estrellas. Hace 65 años, en un poblado rural del sur del estado mexicano de Chihuahua, una adolescente estadounidense encontró dos esqueletos completamente enterrados en el túnel de una mina. Esa misma noche los dejó afuera de su casa de campaña y una tormenta se llevó los esqueletos y curiosamente solo aparecieron al día siguiente los cráneos. La joven volvió a su casa en El Paso, Texas y guardó estos cráneos durante toda su vida. Tras su muerte, fueron entregados al matrimonio estadounidense de Ray y Melanie Young. Melanie, enfermera de cuidados neonatales, aseguró que no se trataba de ningún tipo de malformación humana, por lo que decidieron cederlo a evaluación profesional. El cráneo pasó a manos de los investigadores estadounidenses Lord Pye y Mark Bean, quienes en colaboración con las empresas especializadas en genética como Trace Genetics, lo examinaron. Los análisis de carbono 14 dataron a los cráneos con una antigüedad de 900 años. Tras varias pruebas, los resultados obtenidos fueron los siguientes. Pero Benny, regalame un like y te sigo contando. Los dos cráneos no están relacionados genéticamente. También, que uno es totalmente normal y pertenece a una mujer de entre 20 a 30 años. En cambio, el otro se le atribuyó a un niño de 5 años. Mostraba una serie de alteraciones que no parecen propias de un ser humano, del que se pudo recuperar e identificar el ADN mitocondrial de la madre. Pero el ADN del padre resultó desconocido, llegando a determinar que existe una posibilidad cercana al 90% que el cráneo extraño sería de un ser híbrido, de una madre humana y un padre de raza no conocida. Su morfología es muy extraña, con abultamiento a cada lado de los ojos y con la parte posterior alargada y aplastada. Además, las cuencas oculares son muy superficiales, por lo que se supone que la criatura carecía de movilidad en los ojos. Por otra parte, el denominado foramen magnum, el agujero que se encuentra en la base del cráneo y que lo une a la columna vertebral, se encuentra adelantado, casi en el centro de la base del cráneo. El director del equipo de investigaciones, Lord Pyle, afirma que la existencia de seres extraterrestres en nuestro planeta podría quedar demostrada gracias a este descubrimiento. En cuanto al origen híbrido de este niño, los indígenas que habitan la zona donde se encontraron los cráneos cuentan una antigua leyenda sobre los niños de las estrellas. Según los relatos, que se remontan como mínimo a dos siglos atrás, unos seres procedentes de las estrellas dejaron embarazadas a varias mujeres que vivían en las aldeas más aisladas de la región. Después de dar a luz a estos niños de las estrellas, los criaban durante varios años, hasta que sus padres regresaban del cielo para llevárselos. Debido a la relación con estos relatos, se ha reforzado en algunos grupos la creencia de su origen extraterrestre. Según la organización Star Child Project, que patrocina la investigación del cráneo del niño de las estrellas, afirma que el último estudio realizado fue en el 2012, con los siguientes resultados. Se logró identificar un fragmento del gen FOXP2 del cráneo del niño de las estrellas. Dicho elemento se diferencia del que tenemos los humanos en 56 fragmentos. Este gen va vinculado con la capacidad cognitiva y el habla, lo que identificaría las capacidades que pudo haber tenido el individuo. Como te dije al principio, no es el único caso de cráneos megancefálicos encontrados, y que no tienen un parentesco con la raza humana, como los cráneos de Paracas o el hombre de Bosco, entre otros. Pero tristemente, este es un tema al que la ciencia oficial no le presta mucha atención, ni la seriedad que merece, pues se niegan a creer que la humanidad haya tenido contacto con razas extraterrestres, o que no seamos la única raza humana que haya poblado el planeta, siendo solo una de las tantas que ha germinado, ha florecido, ha evolucionado, y con el paso del tiempo encontrará su autodestrucción, creando de su existencia solo pequeños vestigios, como algunos objetos e historias de tradición oral, que con la malformación del tiempo se convierten en leyendas, mitología e historias sagradas. Contame si ya sabías del niño de las estrellas, y si tenés más información que aportarle al tema. No olvides suscribirte al canal y compartirlo en tus redes. Nos veremos en una próxima con más datos césperes. ¡Gracias!